El silencio en la calle Oye, en su barrio vende mota En su barrio con francoca En su barrio la chota va por la cuota Subir al escenario a platicarle el barrio al que lo vive a diario es innecesario, idiota Esta cosa suena diferente, ¿por qué? Porque el beat está fuerte O sea, era un ritmo que me había llamado la atención años atrás Pero hasta que hubo alguien que me dijo algo que quería escuchar Fue cuando yo lo entendí de otra forma No, no, no fue nadie, solamente fue alemán El que no se dio por vencido, el ejemplo de un mamá Me dijo disfruta ya, que al cabo una vez se vive Pues siempre lo digo, eso fue mi primera literatura Y es el camino que yo elegí, aquí no tienen la culpa ni los padres, ni la educación No, 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 el dije que ser quien es 1, 2, 3 Tampoco es tratar de andar contando mentiras Y de caer bien no somos héroes ¡Suscríbete al canal!